No, estas son antorchas, estas son antorchas, pero si estas antorchas, por ejemplo esta, yo la pongo así, es el número 1, muy bien, así es el número 2, así es la letra T, así es la letra B, así es la letra A, así es la letra L, así parecen CUE, NO, DE TO, NO, O DE DIA, NO, y se les cuena los cuan D, TO, así, TO, no es cierto, con su SPO, ya empezaron con los celos, ya vieron, por ejemplo, esta tiene forma de una botella, de refresco, o de cerveza, así es una cerveza, una michela, una cagua, una coro, una victor, una pe, una pe, si, a ver, así es un torres, un buca, un bo, una garrafita de mes, un pul, que internacional es este, es que no es bucañas, ¿cómo no es bucañas? Ay, ajá, y dicen que si me la tomo, me pongo bien borrada, me va a doler la cabeza, voy a bomi, termino con una crudo, y en los cepa, bien que saben de los cepa, ¡Mentorito! ¡Mentorito San Bartolú! ¡Mentorito San Bartolú! ¡Mentorito San Bartolú! ¿Quién viene con ella? ¿Quién es su representante? ¿Me la pueden vendar para cada ocho días? ¿Vamos bien? Al ratito vemos saliendo del show. ¿Para todos ustedes maravales con antorchas? ¿No te impresiona esto? ¿Qué les falta? Lombre. ¿Soy payaso, no menso? ¿Sí quieren que hagan maravales con fuego? Sí. ¿Para un poquito de espacio? Sí. No, no, no. No. ¿Sí o no? Sí. Sí, 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 sí. A ver, el grito de los que digan que no. No. El grito de los que digan que sí. Sí. Yo también los quiero, ¿eh? Bueno, voy a hacer esto, pero primero les voy a dejar un mensaje. Bueno, la verdad no porque ya no tengo crédito, pero bueno. Esto es para los papis. Papi, mami, mucha atención. Este es un envase de Coca-Cola, pero yo tengo gasolina en ella. Yo ocupo mi maleta y como yo no tengo hijos, no tengo nada de nadie, pues nadie la agarra. Esa es mi maleta de trabajo. Trae muchos papis que llegan a trabajar con tíner, gasolina blanca y demás. ¿Por qué te comento esto? Porque hace una semana me tocó trabajar con un compañero. Tuvimos un gran evento, todo genial, pero cuando salimos nosotros ocupamos gasolina blanca. La tenía él en una botella de agonafón, la dejada en esa. Llegó su hijo y se tomó el líquido. Lamentablemente fuimos a dar al hospital. Dos días estuvo el pequeño internado. Hicieron un lavado intestinal muy fuerte. Al tercer día fuimos nosotros y le preguntamos al doctor que si iba a salir. Y precisamente nos dijo que no, porque el niño se había quedado sin gasolina. ¿Qué la hago? ¿Qué la bajaron a llorar? No, pero no, no, papi, mami. Es un pequeño escabillo, pero... ¿Ya no? No, pero es un pequeño escabillo para los papis que trabajan con esto, de verdad. Tienen cuidado, si es peligroso. Los pequeños no saben y toman cualquier cosa y puede ser muy difícil, ¿sale? Ahora bien, no se preocupen. Eso sí, niños, nunca juegan con juego. Porque el que juega con juego, ¿sé qué? Esto lo he hecho 99 veces y ninguna me ha salido. No, no, no se preocupen. No, no voy a salir y te va a pegar donde quedes, pero ahí viene. No te hagas y te quitas o algo. Porque última vez, aventé una torta y empieza la señora. Allá va, allá va, allá va. Allá viene, allá viene. para hacer esto necesita un encenderillo si no hay encenderillo la de tres no hay fuerza una dos 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 y media y tres yo lo lamento no me digas sonrillo gracias que lindo ahora necesito a una chica guapa rápido a la una a las dos así que la nota una chica grandota a la una a las dos ya veo por qué caen malos extrajeros aquí viene ya queda mal guapa está bien cada quien es un gusto yo por eso digo que me caen gordos los extranjeros vienen si llaman a las chicas guapas vean lo que nos dejan también caen malas extranjeras vienen si llaman a los chicos guapos yo me quedé por amor a la paz bueno ya me siento padre no amiga un favor ¿me puede prender? con mucho cuidado no a mi no a las encorchas amigo un favor para ya no la vaya a rostizar ahorita ven y enseña no ella no usted ¿la peligrosa? pues si pero ¿qué le hago? ¿lista? por favor encídanos mauri primero prende el acelerador luego la se acerca y se prende tararara 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 Trikak pinSL ayy te ha querido por favor pasle qué genere jajajajac no jajajaja por favor hasta mi cara ¿verdad? ¿Qué es lo difícil? ¿Lo han pagado? No soltarme eso, ¿sí? Ah, sí, ¿eh? Como usted no se quema, ¿verdad? Gracias. Para todos ustedes voy a hacer algo que hago solamente en grandes escenarios, pero para mi exposición de todos ustedes, una de ellas se apaga con la boca. ¡Ya quiero ir a la mamá! ¡Ahí voy, ahí voy! ¡No me presiones, ¿sí? ¡No me presiones, ¿sí? ¡No me presiones, ¿sí? ¡No me presiones, ¿sí? ¡Gracias! Ahora sí, nada más me lo vuelven a pagar, ¿eh? ¡Tú, a la de un tigre, por favor! ¡No! ¡Bravo! ¿Qué es lo hice? Un tragón y no un tragón Ah, mami, papá, es menos que yo trago el flow ¿Ustedes saben lo que es el flow? El flow es lo que le ponen a los sateles para que no se te pegue tu huevo ¿Ese no es el flow? ¡Templón! ¡Ah, ese es el templón! Gracias, señora, gracias, perdón Oigan, ¿se están divirtiendo? ¡Sí! Gracias, bravo, pero vacunado Gracias, linda Bueno, estamos aquí, pero ¿Aquí me dijeron que se ha perdido algo que se llama amistades, es cierto? ¡No! ¿Puede? ¿Aquí existen más amistades? ¡Salud, salud! Ok, pues vamos a comprobarlo ¿Necesito rápido? Jason, hi! ¡No, se dice bless you! ¡Bless you! Ok Ok, ya me dice jaja Ok, pero me han dicho que quise perderse algo de amistad Si es mentira, vamos a comprobarlo Necesito rápido de este lado un niño que quiera pasar y tenga amigos Niño, niña, raptor oficial Hijo, Ariel Ya sabía de quién ibas a venir ¿Quieres pasar? ¡Sí! ¡Bravo! Pero vacunado, ¿eh? De este lado, amigo Ok Este juego se llama juntando amigos ¿De qué se trata? Cuando yo les diga salgan rápido y tráganme tres amigos Ustedes vienen y traen dos ¿Por qué dos? Porque con ellos Tres Lo que dijo el señor Ok Ok, va a ganar que junte tres puntos buenos Tus amigos de este lado o los tíos de este lado Primer punto, que entrega rápido Tres amigos ¡Vamos! 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 ¡A la niña! ¡Vamos! 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 ¡A ver! ¡Pauta! 1, 2, 3 aplausos para él ¡Bravo! 1, 2, 3, 4 ¡Milón! ¡Aplausos para él! Los que vinieron a sus lugares A sus lugares, a sus lugares, a sus lugares, ¿tú lo estás jugando desde para acá? Es un parejo, pero el primer punto se lo llevan los niños. ¡Bien! 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 ¡Te falta un Ariel! ¡Bien! ¡A ver, cuatro! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Cinco! ¡Aplausos para ellos! ¡Bravo! ¡A este lado! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Bravo! ¡Los que vinieron a sus lugares! ¡Por favor! Aquí la tengo Están parejos, ¿verdad? Ah, te dije Están parejos, ¿no? Sí ¿Lo hacemos a un solo punto? Sí Este es el último punto, y aquí pasan todos Cuando digo todos, son todos Amigo, ¿quieres que amenaza a los hombres para que pasen y tú ganes? ¿Traductor? Sí ¿Pero qué va a hacer? No se avarían No, no, ahorita Ahí está el pobre hombre Que no pase con él Porque les queda la maldición gitana Ven a su suegra toda la semana Nena, véntesela Este es el último punto, mi amor ¿Quieres que amenaza a las mujeres para que pasen y tú ganes? Tradúzcanlo también No, ya se entiende Ahí está aquella pobre mujer Que no pase con ella Porque les cae la maldición del payaso Van a tenerlo y jugar